La organización del torneo, nosotros lo tomamos la finalidad de la recaudación de todo esto porque digamos, todo esto tiene un costo de inscripción y tiene un costo de partido toda esa recaudación es para obras en el predio el año pasado, bueno, con los torneos logramos la construcción de un quincho nuevo se le hizo el piso, el cerramiento bueno, y este año tenemos proyectado otras obras que, digamos, va todo todo lo recaudado va volcado en el mejoramiento del predio que indirectamente, por más que todos los que participan no son socios igual, digamos, el día sábado cuando van a participar del partido de fútbol se encuentran en un predio con condiciones, con baños instalados, con la cancha en condición el césped, digamos, bien mantenido el año pasado se instaló una bomba de riego nuevo en el predio lo cual, digamos, hizo que se mejoraran muchísimo las canchas así que, digamos, el que participa también ve, digamos, de que por más que, digamos por ahí tienen el costo de ir, a veces de poner de su bolsillo para poder jugar lo tiene de vuelta en comodidades de lo que le puede dar el predio del club el tema del arbitraje, ¿cuál? el arbitraje, claro, el arbitraje nosotros era un tema medio polémico, digamos, en la zona por el tema de decir cómo hacíamos de que el arbitraje fuera imparcial digamos, nosotros dentro de la organización queríamos que eso no fuera un tema polémico dentro del torneo entonces decidimos convocar a árbitros de la Liga Santa Fecina ellos todos los fines de semana nos designan tres árbitros porque jugamos con tres canchas nos designan tres árbitros que vienen de la Liga designados por el presidente del Colegio de Árbitros de la Liga que no sabemos ni quiénes son y no tenemos ninguna relación y es más, o sea, te digo durante el transcurso del año lo habéis ido conociendo por ahí chicos que jugaron en la Liga o que jugaron en el club que jugaron en la Liga Santa Fecina los conocen porque por ahí son árbitros que no los mandan a partidos de primera entonces les quedan para este tipo de torneo así que, digamos, de esa manera nosotros como organizadores nos sacamos la responsabilidad de que fuera totalmente imparcial el arbitraje ¿por qué? por ahí árbitros de la Liga Esperancina o árbitros de acá de la zona generaban esa cierta suspicacia de que tenían alguna relación con alguno de algún equipo con algo que podían generar, digamos o sea, en la cancha, viste ¿qué es eso? el tema del arbitraje siempre es polémico porque nunca estamos de acuerdo con la decisión del árbitro pero bueno, de esta manera por lo menos nosotros como organizadores decimos no sabemos ni quién manda o sea, nosotros decimos necesitamos tres árbitros todos los sábados todos los sábados hay tres personas del Colegio de Árbitros de la Liga Santa Fecina que están acá nosotros, digamos sabemos, digamos lo único que tomamos como pauta de que, digamos de la responsabilidad o de la profesionalidad de ellos es que vienen enviados de la Liga nada más o sea, después de ahí no sabemos ni quiénes son nosotros, bueno a la Liga digamos al Colegio de Árbitros de la Liga se les envió el reglamento del torneo y todo para que cada uno que viniera se supiera, digamos las normativas de lo que era el juego y nada más y después de ahí pasa por la conformidad de uno dentro de la cancha y la responsabilidad del propio árbitro y la responsabilidad del árbitro digamos de ser efectivo digamos en cada decisión que tome bueno muy bien bueno la invitación quedó abierta contaste varios detalles acerca de este torneo así que lo único que resta es que se acerquen a la planilla de inscripción digamos los delegados que ya participó en el año pasado ya medianamente lo estuvimos contactando pero si hay algún equipo nuevo como te digo nosotros no cerramos las zonas de cómo se conforman las zonas hasta que no tenemos el total de equipos como contamos con tres canchas para jugar por ahí podemos digamos extendernos la cantidad de equipos porque podemos dividir las zonas así que hasta que no estén digamos los días antes del cierre de inscripción no cerramos la zona así que está abierto a cualquiera que el año pasado por alguna razón no se ha podido participar y este año digamos tengan ganas de armar un equipo y participar está totalmente abierta la inscripción para todos bueno con vos o con campanas somos dos si nos pueden contactar a mí bueno saben que yo por ahí estoy en la mutual si en algún momento de horario pueden pasar a retirar las planillas les pueden bajar también directamente bueno el año pasado tratamos de inculcar mucho eso dentro de la página del club hay un apartado específico del torneo libre donde está toda la información del desarrollo del torneo y en este caso ahora también están las planillas de inscripción y los reglamentos o sea que cualquiera de su casa entra a la página del club al apartado del torneo del torneo libre y ahí puede bajar las planillas de inscripción para los equipos para este año y bueno y el reglamento que es el mismo del año pasado así que si no bueno si saben que yo estoy ahí Luciano Campana está en el club o sea en cualquier lugar nos encuentran dentro de la por ahí dentro de ahí de la página también están nuestros teléfonos los delegados los tienen así que cualquier contacto lo hacen conmigo o con él no hay ningún problema en cualquier horario no hay ningún problema no hay ningún problema Gracias.